Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal Y hoy traemos Train Station 2 El final del evento navideño Por cierto, feliz año nuevo a todos Ya sé que esto lo vais a ver El día 3 seguramente Porque creo que sí, más o menos Lo estoy grabando el día 1 No, el día 2, puede que lo suba mañana Pero bueno, ante todo Feliz año, espero que hayáis pasado muy bien El fin de año Que también hayáis pasado buenas navidades Dejadme en los comentarios que tal han sido Los fines de año en cada país Donde me escucháis Y a ver que tal, chicos Y bueno, también dejadme como de costumbre en cada evento Que máquinas habéis podido conseguir Yo, gracias a Dios, he podido conseguir O creo que voy a poder conseguir las máquinas que quería Y bueno, lo vamos a ver ahora chicos De momento vamos a irnos aquí A ver que cositas tenemos En el taller de juguete Tenemos 60 llavecicas por aquí De la mamá Noel A ver que nos decía La señora Klaus Tengo que vigilar la próxima hornada de galletas Sé bueno y termina esto Guardaré algunas galletas sin quemar Para ti Guardaré algunas galletas sin quemar para ti Hombre, pues hombre Es un detalle, ¿no? Que me las dé sin quemar Esto está bastante bien, señorita Pero bueno, aquí la tenemos Oye, por cierto Me ha gustado mucho Ya sé que lo dije en el otro capítulo Pero me ha gustado mucho El evento este que ha habido O sea, esto de los trenes así Es una puñetera locura Y sobre todo, bueno, ahora lo vamos a ver Vamos a ver qué decía aquí Ah, este ya no me deja verlo Vale, pues recogimos las 40 llavecicas Creo que este ya no tenía más Para poder charlotear ahí un poquito Pero bueno, es que mirad Hasta cómo caen los caballitos Los regalitos, chicos Es una locura Toda la maquinita Todas las máquinas por ahí Generándose Ahí fíjate Le está poniendo las alas Le están pintando los tren Ahora cambiará de color también otra vez, ¿no? Ah, le pinto ahí un poquito más Vale, ahora le va a pintar ahí Al muñequito el pantalón Y luego la camisa de verde La verdad que está muy Pero que muy bien Y ahí le pinta eso Y le pinto ahora las alas de verde Pero, chaval, qué pasada, tíos Me encanta Y entra ahí la maderita Es aquí puñetera locura Me ha gustado mucho El circuito este navideño Que han hecho Bueno, tenemos todo lo que es El circuito completado Tenemos, bueno, aquí el trineo Ya lo está cargando ahí Que no habrán llegado rápido los regalos Porque no lo he podido Terminar a tiempo Pero bueno A un regalito Aunque se ha caído del mapa Pues habrá llegado, ¿no? Digo yo Pero bueno, vamos a ver Qué nos decía por aquí Que hiciéramos Vale, mandar Simplemente pues 100 llavecitas de esas O sea, 100 Pesas o vías del tren Y luego los 300 Eso que al final lo dejé Porque era mucho hacer 380 para 30 Ya ves, por eso la dejé Pero bueno Vale, chicos Pues evento navideño terminado Ahora me voy a centrar más en el En este En la temporada de invierno De nuestro sindicato Igual que no me he centrado mucho Aunque he mandado de vez en cuando Algún que otro Algún que otro Trenecito Pero más que nada Por el tema De conseguir las maquinitas Pero bueno ¿Cómo vamos por aquí, chicos? A ver Dejadme ver por aquí Qué tenemos Para poder conseguir Vale, mira Madera Vale, vamos a coger Madera de esta De la cuadrada Y vamos a ir trayéndola Vale Tráese un 150 Me pedía 115 Creo Y yo creo que con eso Ya podremos Sí, 116 Bueno, está bien Luego camiones No tengo Y luego del otro También De esto A ver qué me pide Ah, mira Más madera Hostia Pues igual hago esa, eh Sí, sí, sí Igual hago esa Voy a traer más madera De todo, chicos Los seis trenes de madera Venga Que no se diga nada Ahí Los seis trenes de madera Que son dos minutitos Mientras recogemos Las recompensas y todo Ya van llegando Por cierto Metí un nuevo tren Ahora tengo seis Para el sindicato Así que Podemos darle Bastante cañita buena Vale ¿A cuál de estos dos Le puedo meter ahora? Voy a meterle a este Que está próximo a terminarse A ver Vamos a meterle a este De momento le metemos uno Bastante está ahí Vale Perfecto, chicos Pues bueno Vamos aquí a lo que realmente Hemos venido, chicos A ver Tenemos por aquí La recompensa diaria La cajita Vamos a compararla A ver dónde nos toca Vale Piecitas comunes No está nada mal Tenemos 38.000 Que ya puedo mejorar Aquí un poquito más Luego tenía por aquí Que me saltó el otro día Bueno Estas ofertas Obviamente No las voy a aprovechar ahora Eso es demasiado Tengo De la región uno A ver si algún día Tengo que hacerlo Del sindicato Vale Aquí tenemos No, caja gratis ¿Dónde coño estaba? Que lo había visto yo Por ahí Trenes del sindicato Igual era por aquí Tienda Sí, aquí era tienda Aquí está Contenedor del sindicato Tengo dos mil y pico Así que quiero Quiero poner algún Trenecito con vosotros A ver si lo Si lo conseguimos Chicos Venga, vamos a ver si conseguimos Algún que otro tren Uy, esto estaría guapísimo Que me tocara, chicos Vale, vamos a hacer Dos tiradas Cuatro Tres tiradas Venga, vamos a hacer Tres tiraditas, chicos Toca Me toca una común, chicos Bueno, la voy a La voy a Obtener Porque No sé por qué, chicos No sé En serio, tío En serio Dos comunes, tío En serio Y encima la misma Venga ya Venga ya No me toca Bueno, por lo menos Es distinta, chicos Por lo menos Es distinta Y no la teníamos bien Algo Voy a tirar de una en una ¿Cuánto me queda? De una en una De una en una No me la juego otra vez De una en una ¿Ves? De una en una Y me sale mejor Y esta no sé si la tengo o no Sí, esta la tengo Ya la tenemos Veinte mil veces Pero bueno Les Me la Me la voy a quedar de momento Venga, vamos a hacer Otra tiradita Ay, Dios Ay, Dios Vale, chicos No sé lo que ha pasado Pero bueno Vamos a hacer una tiradita A ver No sé lo que exactamente Ha pasado Pero bueno Se ha bugueado un poquito En serio Esto es una mierda Me ha tocado De esta Recógemela ya Es que es que Recógemela ya Es que es que no sé Voy a volver a tirar A ver Vamos a volver a tirar Se está bugueando bastante Voy a tener que esperar A ver, a ver, a ver Para, para ahí Ahí, ahí En la legendaria En la Bueno Una épica Vale Te la compro Te la Eh, señor Sí, señor Esta no la tenía Esta no la tenía Descubrir todo Nueva Y la otra Que la otra no la quiero para nada Pero Sí, señor Chavales Sí, señor Me ha tocado esa Bueno Me queda mil y pico Así que bueno De momento Vamos a dejarla ahí Vamos a esperar a que vengan Los trenes que van a venir ahora Voy a dejarle un poco de volumen Que me voy a quedar sordo Chicos Vale Se supone que viene La madera ahora Que la verdad Esos tres del sindicato No sé para qué son La verdad O sea, no sé No sé si los podemos usar De continuo O no No lo sé Tengo que ver por aquí A ver Si los podemos usar o no O son solamente del sindicato Pero estaría bien Que me dejara usarlos, ¿no? No Épicas No, no la tengo por aquí, chavales Creo que son solamente Y exclusivamente del sindicato, ¿no? Creo que sí Ah, no, no Una de ellas es esta Ah, no Pues Creo que sí que las puedo usar Pero no sé dónde está La que me acaba de salir nueva Era rara No sería esta de aquí igual A ver No, esta no es Esta no es Tiene que ser del sindicato Pero no sé Exactamente cuál es La verdad No sé Igual es Creo que Ah, mierda Es esta No, esta no era Era esta Era esta Vale, vale, vale Era esta Del sindicato Vale, vale El último tren En ese tipo No se puede vender Vale, vale Perfecto Vale, chicos Pues venga Vamos a comprar aquí La maderita esta Nos vamos a venir por aquí Compramos esta de aquí Y creo que me da Efectivamente Para poder comprar esta de aquí Y poder enviarlas Para los trabajos Vamos a enviar esta de aquí Un momentito A ver Mandamos uno De momento voy a mandar uno Porque los otros tres Los tengo que subir De categoría Así que de momento Pues obviamente No me compensa enviarlo Para seis Voy a enviar los otros Aquí Perfecto Vale, yo ahora sí Que sí, chicos Vámonos al evento Navideño Por cierto Tenemos aquí Vale, efectivamente Que ha terminado Tiempo restante Un día Tenemos aquí Recompensas de estas Que vamos a reclamarlas Perfecto Estas cositas Pues bueno Vienen bastante bien Sobre todo Las fichicas Vienen bien Vale Vamos a quedarnos Por aquí Perfecto Estas ya las Bueno, espera Vamos a ver el vídeo Vale, ya tenemos Nuestras 20 gemas Y más que nada Porque quiero abrir Este con vosotros Porque me dais suerte Chicos Me dais suerte Así que venga Vamos a abrir el contenedor Esperemos que no se bloquee Ni se buguee Vale, a ver Que máquina nos toca Chicos Por favor Una legendaria Porque siempre me quedo A las puertas De la legendaria Chicos Bueno, a ver En su resumen Es bonita Es bonita la maquinita Vamos a dejarla En que es bonita la maquinita Porque me voy a cagar En todo lo cagable De la mierda De evento este Porque no me ha dejado Comprar la que yo quería Pero bueno Vale, chicos Vamos aquí a canjear Todo nuestro esfuerzo En llaves Y moneditas de evento Que obviamente Pues yo ya sabía Que esta no iba a poder conseguirla Me ha dado pena Pero es que estaba muy difícil Pero bueno Como me suena Esta máquina De que el evento anterior También estuvo Tengo fe En el que en el evento siguiente La vuelvan a poner De momento Pues vamos a cogernos Las 10 moneditas Que a ver Realmente Mal no nos van a venir La verdad Porque Hombre Me jode bastante Que pongan Solamente 10.000 Que puedas coger 10 veces Porque antes era Podías gastar Todas las que querías Ahí entonces Pues bueno Antes era mucho mejor ¿Cuántas tiradas Nos quedan aquí? 3 tiradas Bueno Pues 3 tiraditas 3 tiraditas A ver que nos toca Chicos Bueno Nos toca piecitas comunes 700 y pico Que a ver Realmente no está mal O sea Necesitamos piecitas De estas Y lo bueno que tenemos Es que te tiran O sea que te dan bastantes No te dan 30 piecitas Pero hombre Si me toca algo Que no sea comunes Pues estaría bien No Porque que hago yo Con tanta pieza común Chicos Pues no lo sé Que voy a hacer Con tanta pieza común Si se pudieran donar Al sindicato Las donaría Y vale Aquí viene Lo bueno chicos Tengo para poder Conseguir 3 cosas Si las cuentas No me fallaron Tengo para conseguir 3 Una de ellas Es la Millón de luces Que la vamos a comprar Ya Esta era una maquinita Que me encantó La de lucecitas Y la verdad que es preciosa Millón de luces De vapor Se va a la Francia Vale Esa ya la tenemos comprada Me sobran 1100 Por lo tanto Vamos a comprar La tienda de juguetes Y la Emdan Galant Esta de aquí Que es la otra maquinita La compramos Perfecto Mira que bonita chicos Que bonita Es con nievecita Bueno va soltando también nievecita Está bien la verdad Está ahí toda Rotuladita Es la común Pero bueno Está bien Y vamos a comprar La tienda de juguetes Y la vamos a empacar Que la vamos a poner No Ahí no la quería poner La verdad Pero bueno De momento Vamos a empacarla Ahí Ahí tenemos nuestra tienda Ah bueno mira Si se ha quedado Al lado de la Del palacio de navidad Mira pues mira Están juntitas Yo quería ponerla Al lado del Las quería poner juntas Y mira Ha salido Casi casi Ni que lado Y esta de aquí Era villa de santa Que también quisiera Ponerla Así que lo que vamos a hacer Es Esta de aquí La vamos a mover De momento Ahí La villa de santa Esto de aquí Que es tienda Ah no Tienda de juguetes No Esta de aquí Que es el cine La vamos a poner detrás Perfecto Y la villa de santa Que no se han desayado Ahora Villa de santa La vamos a empacar La vamos a empacar Ahora ahí adelante Y así tenemos Las tres juntitas Tenemos la villa de santa La tienda de juguetes Y esto que era El palacio de navidad Y así pues tenemos Todo lo de navidad Juntito chicos No sé si había alguna masa Bueno si el arbolito Este de navidad Teníamos por ahí Ah mira El arbolito de navidad Que ya Sé que queda poquito Para fin de año Pero bueno O sea para reyes Y demás Pero bueno Vamos a ponerlo ahí En la platica centralica Que está Ah bueno Si no Lo tenía también Bien Pues el tema de la Vale da igual De momento lo dejamos ahí Que está Está bonito No que coño Voy a llevarlo Para otro lado Si si Me gusta más que este Me gusta más que este aquí chicos Me gusta más ahí El arbolito Porque así está El parquecito Está la estatua de la libertad El emperistein Y alguna otra cosita más Por ahí Y bueno El otro día descubrí chicos Que lo dejé Porque quería hacerlo Con vosotros Pero No No quiero comprar de momento Ningún edificio Estos de aquí Se compran Con planos chicos No sabía yo Que se compraban con planos Así que vamos a comprar Ese espacio Perfecto Somos buenos alcaldes De nuestras ciudades Porque llegué ya Al 135 chicos Llegué al nivel Con la rima fácil Bueno Ahora ya soy 136 Así que ya la rima Ya no vale Pero bueno Vamos a comprar Todos estos de aquí Porque tenemos planos Como para dar y regalar Entonces huecos Ahora mismo Necesitamos bastantes Entonces mira Esto por ejemplo Me gusta Que se puedan comprar Con planos Solamente tío Con 20.000 cosas Y demás Hostias Y que te meten Por ahí Lo que no sé Es En los demás sitios Por ejemplo Vamos a poner A ver Voy a poner Solamente por hacer Un poquito A ver Simplemente En el inventario Tengo algo Aquí A ver Que tengo por aquí Que me pueda ser Apartamentos de lujo Centro comercial O centro comercial Vamos a empacar Una de estas Ahí A ver Si me sale Más que nada Para ver si me sale Alguna otra No, no me sale Más por ahí Cachis De momento parece Que para mi nivel He llegado a tocar Máximo Pero bueno De momento Pues está Está bastante bien Vale Vamos a seguir Por aquí Chicos Comprando cositas Porque ahora mismo Nos quedan 162 Y no sé Qué más Comprar Chicos Con 172 Dejad un momentito Ver Qué piezas Necesito Hombre Pues Las raras Necesito más La verdad Pues vamos a comprar 100 de las raras Mira Pues compramos Me da Incluso para comprar Tres de estas Vale Y el resto Pues las compro En estas Y bueno Pues ya estaría Chicos De aquí He cogido casi todo Me faltó el del día 16 Y el del día 6 Que no pude cogerlas Así que las demás Bastante bien Y bueno El evento para mí Ha estado bastante bien He conseguido comprar Las máquinas que quería Y la verdad Que estoy contento Chicos Estoy contento Me hubiera gustado También la legendaria Pero no ha podido ser Pero bueno Por lo menos Tengo Las dos Que quería de navidad La de luces Que por cierto Ahora no la veo Bueno una era Era un poco rara No No me acuerdo De donde era No La de luces Millón de luces Se llamaba La máquina No sé si te viene Ya con No venía Con 30 ¿No? Joder Donde se me ha ido La maquinita Ahora Seguramente Me estéis diciendo Ay tonto Ay que está Ay A mi Pues aquí está Chicos Ya decía yo Aquí está La de millón De luces Chicos Que esta es Una preciosidad De maquinita La quisiera subir A tope Pero de momento No tengo suficiente Para subirla Pero me gustaría Quiero no subirlas De momento En un tiempo Que me perjudique Pero para conseguir Bastantes piezas Y poder subir Varias de golpe En un solo vídeo Así que chicos Yo me voy a marchar Por aquí Voy a dejar esto Terminando de hacer Alguna cosita Y enviando Algún cototren Por ahí A recoger Y sobre todo A ampliar El inventario Porque hace falta Ampliarlo Mira estas de aquí Podemos enviarlas A Francia Y nos vamos Chicos Son 50 y tantas 17 Perfecto Y nos da 3000 de experiencia Que no está nada mal Bueno chicos Espero que os haya gustado Dejarme en los comentarios Que os ha parecido Del evento Y que máquinas Habéis conseguido Y ya lo dicho chicos Pasar felices reyes Que hasta después de reyes No subiré Bueno hasta que empiece otra vez El evento de esto O subiremos algún que otro vídeo Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente capítulo Y felices reyes Chao